...unidos, diferentes liderazgos del obradorismo, pero también compañeras y compañeros que aspiran a un cargo de elección popular, empezando por ganar esta etapa de la condenación. Hay aquí algunos y algunas que están en la conciencia por la capital de Puebla y de otros municipios, sobre todo de la zona metropolitana. Y el día de ayer vimos testimonio de la unidad con las convicciones y con el espíritu y la esencia obradorista que dio origen a este gran movimiento de regeneración nacional, el movimiento social más grande de América Latina. Y el espíritu de este obradorismo nace justamente en las calles, nace justamente haciendo manifiesto la participación ciudadana con la dignidad intacta. Y esto significa el llamado a la unidad, pero también a demostrar que Morena sí tiene cuadros, que Morena sí tiene hombres y sí tiene mujeres capaces de asumir las responsabilidades. Y estamos aquí, listas, para dar la batalla y para demostrar que ahora tenemos experiencia, que ahora hemos crecido como movimiento y como integrantes de un partido político. Del partido político que está en las preferencias nacionales. Es decir, en ese sentido, el día de ayer también hicimos énfasis que la oposición está moralmente derrotada. El PAN ya se va de la zona metropolitana, incluida la capital. El PAN arrancó diez días de pre-campaña que no figuraron. Sin embargo, Morena, por lo contrario, con eventos llenos al máximo, con falta de juzgo para que la gente pudiera estar del lado correcto de la historia. Y eso muestra de lo que también las estadísticas nos están dando a conocer. En el Estado de Puebla hay una preferencia cinco a uno a favor de Morena. En todo el país hay una preferencia electoral de casi siete a uno a favor de la próxima presidenta de México, Claudia Sheba. Y en la capital, nada más para que se den una idea de lo que va a representar sacar al PAN de la zona metropolitana, ya estamos tres a uno en la capital Tuglana. Morena no solamente va a ganar, vamos a avanzar seis a uno.